hola gente bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal león sonido virtual en el cual vamos a aprender a cargar una imagen en el easy focus y ponerla a escala para poder trabajar un nuevo proyecto para esto que vamos a necesitar vamos a necesitar un plano una imagen del lugar en el que vamos a trabajar o podemos hacerlo también como como lo podemos hacer acá con las líneas y demás pero está un poco mejor si lo podemos hacer con una imagen de el espacio a escala ahora cuando digo escala me refiero a que este plano esté hecho a escala realmente que la puerta la hayan hecho en la escala real en la que es que esta dimensión sea la que es y todo lo demás tenga la medida exacta del lugar de cómo es ahora si a mí me mandan esta foto esta foto obviamente no me la mandaron a una escala entre comillas real no sé yo la puedo cargar y esto obviamente si esta puerta mide 70 centímetros acá no hay 70 centímetros obviamente pero como el plano en sí y las medidas de todas las cosas entre sí está escala yo lo puedo poner a escala en el easy focus para empezar a poner los equipamientos y ver la cobertura real que voy a tener también está la opción de que vos sepas usar autocad y puedas hacer el plano en autocad con todas las medidas reales que hayas ido al lugar sacado medida etcétera etcétera y que exportes eso como como una imagen y venir a cargarla la vas a tener que cargar de la misma manera vas a venir a este botón de acá imagen de la vista y acá vas a buscar tu foto en este caso es una captura de pantalla que yo hice de un plano x y se nos abre este menú tenemos estas dos partecitas que dice a y ve que los une como con una línea y es el que nos va a ayudar a que el plano esté en escala en el easy focus para esto que necesitamos simplemente necesitamos saber realmente de este plano una medida real es decir que te digan mira desde este punto a este punto tenés 30 metros por ejemplo entonces vos con esa medida ya puedes ponerlo en escala ahora si vos tenés este plano y nadie te dice una medida de un punto a otro punto no lo vas a poder lograr entonces imaginémonos que nos dijeron que de acá de esta pared a la puerta a la pared de la puerta tenemos 40 metros por ejemplo entonces esa es nuestra medida real entonces lo que tenemos que hacer es ir con el a lo vamos a ubicar en este punto trato de que quede como que en el medio y el ve lo vamos a ubicar en el otro punto en la puerta en el medio de la puerta los puntos x y en este caso los voy a dejar a cero del punto a punto a x y y en cero y en el punto b le voy a decir que esta longitud es de 40 metros que es lo que me dijeron y acá en opacidad le podemos dar una opacidad para que se vea más o menos el plano en el easy focus lo voy a dejar a 80 le voy a dar a aceptar y fíjense que el plano se ubicó en una parte muy específica que es el punto acá de origen de x y justo calza en la pared que nosotros ubicamos y de ahí en adelante para acá en este punto tendríamos que tener 40 metros como nos vamos a dar cuenta este este plano que tenemos del easy focus mide 100 metros tiene una profundidad de 100 metros si yo lo cambio y le pongo 40 como inician en el mismo punto acá en esta línea de acá acá tengo 100 metros y yo dije que de acá acá son 40 entonces voy a llevar este le voy a decir que mida 40 metros y si me ubica justamente bueno con un margen citó ahí de error pero se me está ubicando prácticamente en la pared de atrás donde yo puse el punto b si le arroyo en el punto b ya es un problema mío y el ancho bueno no me dijeron el ancho pero puedo puedo ir viendo si pongo 40 todavía estoy afuera si le pongo 30 ahí ya estoy casi que perfecto en la dimensión del lugar en el que voy a trabajar y si de repente esta pared de acá atrás no es donde yo voy a poner mi sistema de pa lo podría dejar y podría poner simplemente el sistema de pa lo ubico en donde lo vaya a ubicar no por ejemplo acá en ese punto o también podría decir bueno quiero mover este punto al límite en donde va a estar mi primer caja apuntando al público entonces ya este sería el área que en este caso son 32.91 metros de profundidad y 30 metros de ancho lo que yo voy a tener que cubrir en este proyecto y por otro lado imagínense que te dice nada no pero bueno y también hay una inclinación de acá imagínate que estás a cero y acá en el punto final subió un metro entonces podemos venir a esta sección del área de audiencia y le podemos decir que bueno el punto a es cero arranca en cero y en la altura también es cero y le podríamos dar un ángulo por ejemplo 2 y ahí sube si te dieran el ángulo no el dato del ángulo lo podrías poner acá o si te dieron el dato de la altura lo podrías poner acá te dijeron que es un metro de altura en diferencia con el punto a entonces pones un metro y ahí tenemos un metro y se nos eleva acá la parte en el punto b a que resulta que tenés una zona de audiencia acá arriba también listo venís acá añadir área y fíjense que se añadió dos puntos nuevamente acá arriba bien ahora habría que ver como ya el plano está escala yo ya lo que ubique acá va a estar a escala entonces imagínense que el punto se viene siendo como este punto arranca esto le voy a hacer medio a ojo 25 22 23 24 ahí imagínense que en esta zona donde está esta línea arriba hay un palco entonces lo mismo vamos a poner esa zona de audiencia acá la altura a cuántos metros está de acá acá se la vamos a dar con esta zeta no sé imagínense que son dos metros dos metros muy poco imagínense que son 3.5 metros bien y también tenemos una inclinación obviamente que esto lo puedes medir a o vas al lugar y decís a bueno acá tengo de acá acá tengo 3.20 más esta inclinación 3.50 a bueno listo 3.50 y venís acá y medís hasta arriba y cuánto te da no sé te dio 4 metros listo 4 metros entonces ahí tenemos la inclinación creo que sería una inclinación bastante pequeña vamos a darle 5 metros no entonces ahí tendríamos ya nuestro nuestra parte de abajo del salón que vamos a cubrir y nuestra parte de arriba del salón que también vamos a cubrir con el mismo sistema y cómo sería como cómo se vería esto poniéndole un equipo por ejemplo aero 20 y ya te quedaría todo listo te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal de youtube león sonido virtual prender la campanita para que te avise de nuevos vídeos todos los lunes estoy subiendo algún material y también me puedes seguir en mis redes sociales estoy como león sonido virtual tanto en instagram como en facebook y ahí estoy un poco más activo compartiendo cositas que voy haciendo en el día a día así que eso es todo gente y nos vemos en el siguiente vídeo